Sobre la realidad y la problemática de las sierras de la mano, es la presentación de una investigación que duró un año, hecha por el programa de gobierno. Este foro está convocado por varias organizaciones. Bueno, para eso es importante la participación de varios actores en este foro, sobre todo para construir una agenda en base al diagnóstico que la Secretaría Técnica Comunitaria ha elaborado por más de un año y ha hecho la transformación de varios sectores y de varios temas que nos preocupan y nos preocupan en la Ciudad Armada. Eso es ahora el foro para presentar la investigación de Conte y invitar a la sociedad civil a que se sube a la creación de una agenda en común para el trabajo en la Ciudad Armada. Este, viene un conferencista muy especializado en violencia, ya sea de narcotráfico y en economía de la violencia, de su mano afro, de análisis y eso. Y pues, bueno, es un esfuerzo que hacemos entre varias organizaciones, principalmente Conte, la Red de la Participación Ciudadana y José. Sí, la investigación la financió, sí, José. Y también está el Centro de Atención para la Mujer Trabajadora, entre los convocantes, CECADI, Alianza Sierra Mara y este evento. Entonces, en el foro está la conferencia que comentó un citlal y es con lo que se empieza el evento, con la conferencia del rector por el año inciso. Después de la conferencia vamos a tener una mesa panel para presentar los hallazgos de la investigación y luego se van a hacer nueve mesas de trabajo, dependiendo del tema, que es salud. O sea, nosotros vemos que la violencia, pues, en la Sierra Tarahumara, tiene, responde a muchas causas, ¿verdad?, que tienen que ver con la salud, con la educación, con la falta de servicios públicos, con la falta de acceso a la justicia, con la impunidad, con la corrupción. Y eso lo que ha provocado es el desplazamiento forzado, las amenazas a grupos como los médicos, como los maestros, como los defensores de derechos humanos. Y que ha ido, hemos visto en el transcurso de los años cómo el fenómeno de la violencia ha aumentado. Porque la otra parte de la investigación son precisamente las políticas del gobierno federal, principalmente, en relación al combate al narcotráfico. en que, pues, en vez de acotar el problema, sea cada vez más generalizadas. Entonces, eso también es parte de lo que se ve en la investigación. Pues, invitamos a la gente a que vaya a este foro, que empieza a las 10 de la mañana, en el CIDECH, en lo que era antes de ser CIDECH. Si pudieran comentarnos alguna...